Buenos días y bendiciones, meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Título de la meditación, tu palabra es verdad. Nuestro Señor pronunció estas palabras cuando estaba a punto de ascender a la gloria de la diestra del Padre Celestial. Ha terminado su obra y va a regresar a donde estaba antes. Pero Él deja atrás su testamento, el testador muerto. Y qué suerte. Todo lo que Él es y todo lo que Él ha dado a sus hijos está destinado a sus herederos quienes se lo apropiarán por el Espíritu Santo. Su declaración al Padre, yo les he dado tu palabra, nos abre su testamento. Por lo tanto, ahora existe un vínculo directo entre el cielo y la tierra, entre el Hijo de la promesa y sus herederos a quienes Él envía al mundo con este libro suelto y abierto de ahora en adelante. Este es nuestro llamado basado en este don que Él nos ha dado de su palabra. Así que comenzamos con nuestra herencia. Leamos y meditamos en su palabra. Si obedecemos lo que ella nos enseña, nos beneficiaremos de una luz tras otra y creceremos en el conocimiento del Señor que nos conducirá gradualmente a toda la verdad. Como Él lo ha prometido, Juan capítulo 16, versículo 13. Sepamos considerar la palabra de Dios como el testamento de nuestro Señor que nos da todas las cosas. Entonces, disfrutaremos del libro acceso a todos sus tesoros. Y además, estaremos habitados para transmitirlos a quienes no los conocen. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo que inspiró a todos los autores sagrados de la palabra de Dios está a nuestro lado. Él nos lo explica y nos asegura con esta palabra el contacto directo con nuestro Señor. Él nos comunica el poder de su mensaje para que luego podamos difundirlo en el mundo. La Biblia es palabra de vida, alimento y fuente de poder. El contacto directo con el autor del libro nos asegura la inspiración y toda ayuda necesaria para nuestro servicio en un mundo en constante cambio cuyas necesidades espirituales son inmensas. Les di tu palabra, santificalo en la verdad. Tu palabra es vida. Juan capítulo 17, versículo 14 y 17. Dios los bendiga.